Para la Asociación Esperanza para las Mascotas, la realización de esta actividad es algo importante dentro de la formación familiar. Me parece muy bien que en la institución Benjamín Franklin estén apoyando a los animales y que veo que traen bastante a sus animalitos y que los quieren mucho y me parece bien. Y un agradecimiento a la directora por habernos invitado al grupo. Hacia la vez, Milagros Ortiz nos da algunas orientaciones para la crianza de mascotas. Para poder criar una mascota se necesita ser responsable, se necesita amar a los animales y no solamente a los que son de raza, sino también adoptar a los perritos que son callejeros. Porque dicen, ah no, son feitos, son feitos, no los adoptan, pero se debería de adoptar a los perritos callejeros. Como dicen, mejor adopta uno sin casa a que compres uno de raza. La representante de la asociación detalla que realizarán una actividad para recaudar fondos y así ayudar a los animales abandonados. Se ve bastante por el amor que se siente que le tienen a sus animalitos las personas aquí que han venido a apoyar en la marcha. También vamos a hacer una actividad, una apoyada para el día 16 de noviembre. Esperamos que nos colaboren porque estamos con varios casos de perritos que a veces no podemos solventar nosotros. Hay la jaula corriendo. Lo voy a enterarse hoy en día. Todo el rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!